La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, Gerardo Salgado, confirmó este martes que se espera un nuevo incremento al precio de las tarifas de energía a partir del próximo mes de julio, pero explicó que desconoce cuál será el aumento, ya que las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica enviarán la información hasta en la última semana de este mes de junio. Esperamos que el ajuste sea hacia el alza, en porcentaje no podría atreverme yo a decir valores, debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, ha llevado al incremento de los precios de todos los combustibles derivados del petróleo, eso incluye también aquellos combustibles que se utilizan para la generación de energía eléctrica. El funcionario explicó que debido a que las alzas se derivan de conflictos internacionales, la población deberá tomar medidas de ahorro para mitigar el impacto que trae un nuevo aumento al servicio de energía. Salgado también informó que esta semana deja su cargo como presidente de la CRE, después de siete años al concluir su periodo establecido por ley.